Las obras en el sector La Poza de Talcahuano están en sus tiempos comprometidos y la primera etapa se entregará el 31 de diciembre. Así lo destacó Gastón Saavedra, alcalde de la Comuna Puerto. Yo creo que va en el tiempo, hay un esfuerzo conjunto, tanto de autoridades como de empresas que están trabajando para cumplir con este desafío de tener en condiciones todo este sector para que sea parte del desarrollo del Campeonato Mundial de Vela Soto 40. Esta incluye el sector de las ventotecas, el área para las embarcaciones de vela menor y el paseo peatonal junto a la costa, que se transformará en una tribuna natural para la observación de las actividades náuticas. Además, el alcalde de Talcahuano destacó la importancia turística de este emplazamiento frente al mar. Bueno, siempre se pensó en que esta zona había que recuperarla antes del terremoto para estar dentro de la planificación estratégica de Talcahuano, recuperar este espacio para transformarlo en un eje turístico gastronómico. Entendemos que no somos como otras ciudades, pero el potencial que tenemos de la bahía, la vista desde el cerro, este espacio donde están las ventotecas y transformarlas, por lo tanto, en una cocinería de alto nivel, es un punto de atracción notable para que lleguen más visitantes. Esto, al mismo tiempo, es labornarnos con lo que es las visitas al Huáscar, van en 180.000 visitas anuales. Por tanto, a esa gente nos interesa que pase por esta zona, que ingrese a las ventotecas, pero que también ingrese a la ciudad. Por tanto, es un todo armónico que se prepara, es un sistema, es un funcionamiento, por lo tanto, sistémico, en donde todas las piezas engranan perfectamente y hacen funcionar Talcahuano.